Es una oportunidad para reencontrarnos con Juan Pablo II. Nosotros le hemos llamado la tercera visita del Papa a Nicaragua, del Papa Juan Pablo II. Recordamos marzo del 83, en medio de grandes dificultades para la sociedad y para la Iglesia en Nicaragua. Recordamos febrero del 96, en una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, tiempos de paz. Pensamos que hoy la paz, la democracia, la realidad que vivimos no es perfecta, pero los cristianos estamos llamados a ser, como dice el Evangelio, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, esta es la tercera visita de San Juan Pablo II para impulsar siempre la evangelización. La religión que tenemos aquí, venerando en la Catedral de Managua, es, no podría contarlo, pero diríamos siete gotas de sangre líquida de San Juan Pablo II, que fue extraída de su cuerpo en unos días antes de fallecer, hace diez años. Y milagrosamente no está coagulada después de varios años. Entonces, tenemos la sangre de Juan Pablo II. Y vos sabés que la sangre es principio de vida. Podríamos decir que es Juan Pablo que está con nosotros, con su vida. ¿Qué significa? Significa que San Juan Pablo quiere seguir visitando América, un continente que le amó profundamente, al que le llamó el continente de la esperanza. Y recordemos que en su último viaje a América, que fue para canonizar al hermano Pedro en Guatemala, y luego a San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, antes de despedirse, nos dijo, me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo, pues mi corazón aquí se queda. Creo que el hecho que su reliquia, la sangre líquida de San Juan Pablo, ha querido recorrer América, es Juan Pablo recordándonos que se fue, pero no se fue, porque de corazón se queda. Y se queda intercediendo, bendiciendo a este pueblo, a quien él tanto amó, y a este pueblo que tanto lo ha amado a él. Gracias.